Música Hola a todos, soy el Barbasio Vuelto Esta vez empiezo con un Waltruth De Pokémon Hardgold Pokémon Oro y Pokémon Cristal Esa generación para mi es la mejor Y está buscando ahí por internet Un Un romhack de estos, así guapos He encontrado Pokémon Hardgold Así chungo Pero bueno, vamos a darle Es, ¿cómo se dice esto? Es un Un GameRom que hace que sea el juego Bastante más difícil Y además hay varios cambios Los Pokémon pueden evolucionar sin pasarlos y todas esas cosas Soy un boy, please Tell me your name No, no te voy a telear Bien, vale Bar No, vea No, vámonos Vamos a poner otra cosa más guay Jesucristo Pues Jesus Punto Me puedo meter más velocidad a esto Eh Va, no Así mismo va Jesus ¿Estás listo? ¿Estás listo? Te espero una buena aventura Las experiencias no las vas a olvidar Un móvil de Pokémon Sueños, aventuras Toda esa mierda que te dicen todos los juegos A ver, ahora como me muevo Vale No, tío Hi Hi Jesus Vale, sí Muy bonito ¿Qué botón es la A, tío? Supongo que este Estoy dando la X Pero no sé si es la A Ah X en menú No Va, da igual Sí Lo sé todo, tío Está todo en inglés Yo ya iré diciendo cosas Según Sí, eso Pero bueno A ver Options Test speed, fast Más test n No sé si ponen lo o no off Pero bueno Más testile, tal Butón modo normal A ver Algunos así más Geyser Ese mola Bueno, vamos a matar cosas No tengo zapatos Eso me mola mucho Vale Se ve bien, creo A lo menos ¿Qué pasa contigo, bicho? La verdad es que el hair goal no lo había jugado El oro sí Pero el hair goal no Y menos el hard goal Tengo miedo de lo que vaya a pasar Pero bueno Va Eso de la polla Corre Jesus Corre Ahí está El señor Que yo pequeño siempre he pensado que era una tía Pero no, es un ladrón Un No una Un ladrón Ah, va Este te está diciendo que Usar las Pokémon para atrapar Pokémon Y toda esa mierda Y que la hierba tendrá que salir Pokémon Y toda esa puta mierda Y te hice siempre Oh, tengo una puta mierda Vale, tengo que ir ahora por Elm Para que me dé su cosa rara Que luego resulta ser un huevo No voy a hacer más spoiler Pero bueno Pero bueno Normalmente la gente debería saberlo A ver No Sí No Sí ¿Qué es eso? ¿Sindaquil? Sí ¿Tú es de Val? Ahí estamos Vámonos Tengo un sindaquil Pues me voy con el sindaquil Venga Vamos a cambiar el nombre Será Barbas Barbas Tengo un sindaquil que se llama Barbas Yes Bueno, por el walkthrough este Ya lo iré subiendo Cuando me salga de los cojones Así de claro Aunque la semana que viene Me voy de viaje A Londres Pero da igual Es un asunto vuestro Va, sí Me voy a hacer growth Me voy a hacer eso Vámonos ¿Qué coño quieres Elvis? Hey I want you to help you You're cast Va, me da pociones Para meterme las por el culo Y no morir Y mis pokeballs Y mis puto pokeballs Supongo que me la he dado cuando vuelo Pero bueno Ah, tío ¿Qué es que? ¿Tengo Un puto rival o qué? ¿Tengo rival en serio, tío? Qué asco Esto no lo sabía, tío Ah, no Vale A ver si tiene suerte Pensaba que yo iba a tener rival En este juego, tío Me va a estar ya con el Puta rojo ese ¿Qué coño quieres? A ver, Jesus Wait a sec Encima me tienes que llevar contigo Ah Tengo que ir a por el puto pokegear Espero que me dé también Las putas zapatillas Que no corro, tío Lo que haré serán las Las batallas y tal Las pondré en cámara rápida Y punto Voy a buscar Una cosa Vale Ya está Simplemente quería saber Cómo hacer para meterle más caña a esto No, está el tercero no, tío A ver Tools Config Hotkey config Fast forward Le daré al Más Numpad más Fast forward Ahí numpad más Y este nada Fast forward Y fast forward Togle Pues yo que sé con el menos, tío Y aquí pues Sí Menos Aquí nada Y aquí nada Va Ok Vale Madre Madre puta madre Sí Vale Entonces Vámonos Vamos a meterle caña a esto Vámonos por aquí Eh, wait a second I am most competitive Forgot about this Dame tu número, puta Te llamaré si pasa algo Pues vale Pues me voy Adiós Puta Titori Intentaré que los episodios no sean muy largos Pero me suda la polla Los subiré de media hora O de cuatro horas O de diecisiete mil horas Titori Me encanta la puta musiquita esta Es mi puta infancia, tío Ah, un Pokémon Un Pidgey Va, fig Tacle 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 Vámonos Voy a pegar contra tu Pidgey Vámonos Ya cuando salga de aquí Por ahora no Por ahí se va Bueno, por ahí se viene después de La ciudad quinto coño Que es la última ciudad que tienes que ir Va, tío Quiero subir de nivel Mira, un árbol Puta Venga, va Vamos a subir haciendo aquí de nivel A menos un nivel Porque según parece este juego va a ser chungo Hay gracioso ver ahí Plaspa Plaspa Hostia, hostia, hostia No, tío Pues run Runeo y punto Fuera Corran Hola, puto viejo El puto Pokémon No tiene que ir obligadamente Solo si te hablaba Pero bueno, va ¿Qué coño quieres, tío? Va, tío, lo sabía Vamos, rápido Esto es el centro Pokémon Esta es la tienda Por aquí se va la ruta 30 No olvides batallar contra todos Aquí hay agua Y un tío que te da agua mística Creo que es Está por ahí Y esta es mi casa Anda, mira, me da las zapatillas Qué guay Pues las usaré un poco A ver Vamos a curar los Pokémon Vamos, caña Sí Vámonos Punto Pues vamos a ver si Entregó la carta a OAC Y Ya pasó al siguiente episodio ¿Qué quieres, viejo? Ha sido un mapa Vale, lo sabía Adiós Bueno, ha habido una Bueno, ha habido una pequeña Una pequeña pausa Porque tenía que ir al baño, ¿vale? Vamos a darle Un Pidgey nivel 4 Vamos, barbas No peleo, no peleo Venga, va Vamos a hacerlo a lo bestia Es como un intercambio de hostias Muy subnormal Pero bueno O sea, te vamos a curar los Pokémon Esto lo pasaré O no Va, mejor no lo paso Total, es rápido Vale, muy bien Me ha restaurado la Hearth Vámonos Adiós Vale, ¿por dónde íbamos? Joder, otra pelea, tío Un Caterpie Venga, va Siempre la contesté Era porque sabía que me iba a hacer el disparo de Mora Y me la suda Vamos Barba nivel 7 Anda, un objeto ¡Ah! ¡Una poción! Seguro que me sirve de mucha ¿Tú qué miras? ¿Qué miras, tío? Vale, sí, muy bien Que mi zapatilla mola mucho Sí y tal Pero da igual Apri con ti No hay nada Vamos a entrar a esta caseta ¿Qué me dices, viejo? Vale, sí, muy guapo ¿Me vas a dar a Aplicons o no me vas a dar a Aplicons? Venga, va Me va a dar a la caja de Aplicons Y para que no lo sepa En español se dice Bon Guri Y es para hacer Pokeballs Se supone Si mal no voy Hombre, se supone Bueno, se supone Pero bueno, venga, va Al menos en el Pokémon oro Era para eso ¡Super pelea! ¡Un Caterpie! Vamos a ver Leer placajes A la mierda Al Caterpie A ver Un Antídoto Vale, me viene bien Pensé que después Tengo que pelear Contra la tía esa Y como me saque ahí Un puto Totodile De nivel 25 Me voy a joder mucho Pero voy a Entrenar un poco Al Shindaku Espérate, sí Que ahora me voy a curar igualmente Vamos a subir un poquito ¡Un Matchbot! Pues a placaje limpio Me da igual tu puta defensa Te voy a meter 25 placajes ¡Vamos! Vamos, rápido ¡Un puta más! ¡Muere, puta! ¡Muere, puta! Al menos hasta nivel 9, tío Sería lo suyo ¡Muere, puta! ¡Uno más! ¡Va! Me tiro ya ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Puta! ¡Muerte! ¡Va! ¡Hola! Sí, soy yo, Jesus Todo eso que le mandó el mensaje Y ahí está el profesor Oak ¿Vas a dar con lo que me tienes que dar o no? Un Mystery Egg Vale Si a veces se pasa rápido Es porque le doy al botón de que se pase rápido Porque me torran mucho Vale, va Descanso Muy bien Y ahora me dice ¡Ah, hola, tío! Me voy a la Torre de Radio ¡Adiós! Ahí soy amigo de él Y todo esto Ah, este es un Pokémon muy guay Creo que está muy bien Y no sé qué Vale Tengo el Apokedex De puta madre Y tengo a este El Apokegear Pues adiós Apokegear Apokegear Es a disaster Star Es a disaster Skywalker War Vale, eso es de un rap De... De Star Wars Pero bueno, es otro tema Venga, venga Capricorn Hay que correr Hay que correr mucho Vámonos Vamos a subir a Sindaquil de nivel ¡Tacle! ¡Tacle! ¡Vámonos! ¡Tacle! Vamos ¡One hit kill! ¡One hit kill! ¡Boom headshot! Vamos Vamos a subir al nivel 10 O al 11 Al 10, vamos Eh, tío Qué asco Tío, me salen Pokémon Mierdas, tío Hay, meta por ahí Es lo que me mola ¿Subirá nivel 10 hoy? Venga, uno más Y me piro Vámonos ¡Tacle! 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 Y muere Y tengo a Ember Vale Ya tengo a Squash Que eso mola mucho Vamos a curarnos Ajajajaja Así Tiririti Tiriri Me acuerdo que antes En la puta Game Boy Le daba todo el rato la Y acababa volviendo a hablar con ella Y eso no mola Tiririti Tiririn Pen 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 Vamos Tiriti Las luchas contra esta no las puedo hacer rápido Que mola Menos mal que aquí lo mejoraron En puta Game Boy parece una tía Un Totodile de nivel 5 En serio Yo pensando que iba a ser ahí nivel 27.000 Pues a placas limpio Me hace un Scratch Yo le hago un Tacle Le hago otro Tacle Yo también lo odio Que tengan ahí arañazo Cuanto debería tener la caja Arañazo pega más Creo Defensive Fale Da igual Te voy a matar No Otro libro Ahora me meto un Cratch Que me quita media vida Eso es lo bueno Sabes Tacle Boom Headshot Muere Vale Subimos o no subimos No subimos Va a ser Big Boy Pensé que iba a ser un Pensé que iba a ser más chungo Pero bueno Se supone que estoy jugando No Da igual ¿Qué quieres tío? Vale Adiós Vamos a ir por aquí Por si así de hardcore Tacle ¿Qué coño tacle? Ember Ya no pego hostes Ahora prendo fuego Como un buen cani Ember Tacle No habría llegado Ni la torre Vesproud Y ya había evolucionado Al puto Sin aquel Pero bueno Vámonos ¿Qué pasó? Pinche güey Anda pinche policía Vamos Vale Vale Si lo he visto No sé qué ¿Tú qué coño eres? Tú también lo has visto Al tío Maricón Qué más maricón Que su puta madre A ver ¿Cómo se llama? Pues se llamará Megadez Porque sí Megadez Con Z Porque no me cabe la TH Venga va Amado la de rápido Sí Se llama así Help Gracias Adiós Fuss See you later Vale See you soon ¿Qué coño quieres? Toma tu un Mystery Gear Así a lo rápido ¿Qué? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Sí Es verdad Nada Me voy a ir al gimnasio Ya Jesús Vamos a hablar con Mom Y me piro Mom 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 Hi Mom Venga sí Vamos a guardar aquí un poco de dinero Que luego me vendrá de puta madre No tío No quiero volver a hablar contigo Puta Vale Vamos a savear Sí Time 32 minutos ¿Tanto? ¿En serio? Ah claro Por la cámara rápida No pasa nada Vamos a guardar también Sabestate Por si acaso Por si acaso Por si las moscas Nunca se sabe Y adiós El Barba se despide Hasta el próximo episodio Lo mismo lo subo también hoy Pero bueno Adiós El Barba se despide